Capaz que te quedaste con ganas Que yo fuera a actuar Pero no duró más Que una serie de instan Y veí tu vida No hicimos el amor, solo fue pornografía Sin cámaras ni guion, a plena luz del día Si esto fuera re tú, tendencia en uno en un día